Música Que tal mi gente como estan? Estaba jugando ahorita en la nieve Y dije porque no hacerles un video Ya tiene mucho tiempo que no les hago un video A ver que se vea un poquito Estan llevando un monton ahorita mi gente Acá tenemos a la niña jugando Tenemos la Raptor ya calentando Para darnos unas vueltas Ya me estaba dando unas vueltas previamente al video Pero dije porque no grabarles un poco Para que vean lo que Para que vean como se divierte uno aquí en la nieve Aunque haya nieve nos vamos a divertir ahorita Ah me veo bien blanco es por el reflejo de la nieve Estoy morenito yo Pero si Ahorita le vamos a dar a ver que A ver a ver como nos va A ver si no nos quedamos en la fiche En la nieve Dale pues mi gente Acompáñenme Por eso vamos a recordar ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡I need my helmet! ¡Ah! I don't hear you, bro I don't know how to do it We just come back my guys No Acabamos de regresar mis amigos y ya contagiamos al vecindario entero Y anda por acá otro loco igual que yo Mira Jajaja Porque se supone que es un vecindario muy callado y que nadie dice nada Nadie nace nada Pero pues quién sabe A ver qué les parece desde aquí No 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 Supuestamente nadie no hace nada aquí Y yo ando aquí cagando al palo con mi moto Esta chingón, no hay nadie en la afuera Así que yo creo que le voy a dar otro rato La GoPro se me descargó mi gente Así que no les voy a poder grabar mucho con la GoPro Pero a ver cómo nos va Voy a tratar de bloguear y manejar al mismo tiempo Si es que bueno Ya 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 Nos divertimos por acá Para descubrir el video mi gente Es un video muy corto Espero que me escuchen Hasta la próxima mi gente Pues ahí esta mi gente acabamos de regresar No me veo mucho Me veo bien oscuro Por la nieve que esta chingón allá afuera No se ve nada Pero acabamos de regresar A ver si no se descompraron la cámara Porque le di una mañana con la nieve Ahorita van a ver Suscribanse Denle like Yo se que no he subido muchos videos mi gente Pero Por aquí andamos No sé no sé Wither Por aquí vamos a subir una que otra cosa Así que Denle like, suscribanse Y nos vemos en la próxima mi gente Chao